En Johnny's Sports City Toyota le ofrecemos uno de los inventarios de Toyota más grandes en el Metroplex de Dallas. Ahora reciba $2,000 por tu compra de un Toyota Tondra o 0% de financiamiento. Reciba $1,000 con su compra de un Toyota Corolla 2005 o 1.9% de financiamiento. ¿Buen crédito? ¿Mal crédito? No hay problema en Sports City Toyota. Ven ahora mismo y ver la mejor selección. Estamos ubicados en 635 y Northwest Highway en Dallas. Gracias por ver el video.